Gosexual Retiro Patito esperate patito ya me suicida estoy buscando el arma Estoy buscando el arma Estoy buscando el arma Cállate que ya lo mato estoy buscando el arma a ver muy buenas a todos chicos de youtube soy carletra velozo y estoy con kevinxgol kevinxyte y esta estoy aqui con un server que ya tiene mucho que ver el centro de todos modos es algo verga pero ya eso si ya lo sabe a ver como esta que tonto que tonto ha caido ha caido ese tonto ese torpe que le ha pasado quien sabe a ver a ver a ver wey estas grabando bien? si estoy grabando uy ay hijo de puta pero que mierda ha pasado ahi no me suscribo no me suscribo porque no saludan al tio que me pidio que subiera que me treinais pero vale madre es que me mori alimoteado en el dicer ahora puedes subir los canales de un de entre 48 mil 54 millones de alias me voy a a a otro país otro país este tiene pagas a 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